Tiene la palabra la diputada Jimena García, o Ximena García. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes a todos y a todas. Por primera vez el mundo enfrenta un mismo problema, de una escala que aún hoy es inconmensurable. Una pandemia que puso a prueba todo lo conocido en un instante. Nos convirtió en un laboratorio a cielo abierto. Nos obligó a gestionar y administrar nuestra tolerancia a la incertidumbre emocional y psicológica. Puso a prueba los sistemas de salud y dejó claro el valor que tiene hoy en los países que cuenten con un estoque económico, con respaldo, con ahorros internos y capacidad de contar con financiamiento externo. La pandemia agudizó nuestros problemas estructurales. Generó nuevos y desnudó, sin pudor, los que arrastramos hace años. Ahora el desafío es tener una mirada realista sobre el escenario y salir de aquí de la mejor manera posible, propiciando la reactivación económica productiva y lograr que de esta gran crisis podamos hacer una gran oportunidad. Tarea no sencilla, un difícil y desafiante desafío, pero la única posible para que la Argentina no expulse a sus nacionales, sino que invite a forjar todos juntos la reconstrucción de nuestro presente y de nuestro futuro. Los problemas son muchísimos y ocupan todos los espectros posibles y deseados. Educación, salud, ambiente, desarrollo productivo, pero todos tienen un denominador común. Estancamiento económico. No hay dudas de que por más riqueza que generemos, si no hay un plan de desarrollo y de distribución, el norte vuelve a difuminarse. Pero también es cierto que sin crecimiento económico, sin generación de riqueza, cada vez es menos lo que se puede distribuir. Lo que implica que el gran anhelo de la igualdad de oportunidades, del ascenso social, se vea cada vez más alejado. Es una condición sin edie para pensar nuestro futuro. En la generación de riqueza, las pymes ocupan un lugar privilegiado en nuestro país. De las 856.000 empresas de nuestro país, el 98% son mi pymes. Representan el 66% del empleo formal del sector privado, aproximadamente 4 millones de argentinos y argentinos. Y es el eje dinamizador de nuestra economía. Hoy son casi 50.000 las pymes que cerraron sus puertas, que bajaron sus persianas, lo que representa unos 300.000 a 600.000 puestos de trabajo. Según la OCDE, el índice de PBI para nuestro país podría caer entre un 10 a un 15%. Estos índices económicos no tienen precedentes. Hay coincidencias de que esta crisis podría ser aún peor que la del 2001-2002. Por eso, en mayo, desde Juntos por el Cambio, previendo la crisis económica en la que nos encaminábamos, propusimos un proyecto de modificación temporal de la ley de concursos y quiebras para acompañar a las empresas, a las miles de pymes que en este momento se encuentran atravesando momentos muy graves, muy dificultosos. Y que esta pandemia no se les represente como un golpe letal que termine de cerrar sus persianas. Por ello, propusimos un marco jurídico que facilite los acuerdos preventivos extrajudiciales, donde se distribuya la carga entre acreedor y deudor, entendiendo que es una situación extraordinaria y que el acreedor tiene que satisfacer sus créditos, pero el deudor al mismo tiempo tiene que encontrar alternativas para poder seguir trabajando, para poder seguir con su actividad productiva. Impulsamos escenarios y facilidades para la renegociación. Nos ha concursos preventivos para suspender los periodos de exclusividad y que de esa manera se genere un marco en donde acreedor y deudor y los nuevos acreedores post-pandemia puedan negociar y lograr un acuerdo que se homologa judicialmente. Y también propusimos que haya una inyección de créditos para que puedan seguir con sus actividades, porque consideramos que el financiamiento post-concursal es clave para que puedan salir adelante. Pero también entendemos la urgencia en la que nos encontramos, la crisis económica cuciante en la cual estamos y que la sociedad nos demanda soluciones, nos demanda que nos pongamos de acuerdo, que trabajemos para contribuir y no para impedir, que aburicemos conciencias. Y es que por esta razón es que resignamos gran parte de nuestras propuestas que se encontraban en nuestro proyecto original para trabajar en un dictamen unificado, el posible, que prevé un marco mínimo y excepcional bajo el compromiso de todos los bloques de discutir huevo las reformas más profundas en las comisiones que correspondan. Es por esta razón que estamos convencidos que tenemos la responsabilidad de contribuir a las soluciones que hoy necesitan miles y miles de argentinos y argentinas. Por eso, acompañamos esta medida excepcional donde se suspenden ejecuciones, donde se suspende el periodo de exclusividad que tienen los deudores y los acreedores en los concursos preventivos ya abiertos para que puedan renegociar sus acuerdos ya homologados judicialmente. Y de esta forma, evitar que miles y miles de pymes y de empresas tengan como único destino el concurso y la quiebra. Por esa razón, es que acompañamos el dictamen unificado. Muchísimas gracias. Gracias, diputada Jimena García. Gracias, diputada Jimena García. Gracias, diputada Jimena García.